Rápidamente, hasta Luis López. Adelante, Luis, corriendo contigo. No lo van a creer, pero hay un... Luis, ¿está ahí? Adelante, Luis, contanos lo que pasó, porque la gente no va a creer lo que pasó. Hoy no es 28 de diciembre, no es diálogo inocente, pero pasó algo que nadie va a poder creer. Adelante, Luis. Así es, mi mamá. Estamos acá en un hotel céntrico conocido por una presentación que estaba realizando un equipo de periodismo de investigación que tenía que ver principalmente con lo que fue el tema del Metrobús. Ellos estaban haciendo esta presentación, es un caso de investigación, un curso de periodismo de investigación y apareció sorpresivamente Ramón Jiménez Gaones que acaba de retirarse aquí de la sala de conferencia. Él pidió la palabra para hablar, se hizo toda la exposición y él tuvo cinco minutos, pero se extendió un poco más tratando de explicar cuál era la situación o cuáles son las respuestas que él tiene a las denuncias que se vienen realizando durante todo el proceso de Metrobús y lo que expusieron los colegas que hicieron esta investigación aquí en un hotel céntrico. Vamos a ver si podemos conversar con alguno de los compañeros porque se acaba de retirar. Intentamos tener la versión de Ramón Jiménez Gaones, que apareció después de muchísimo tiempo y no quiso quedarse. ¿Qué tal, Denise? ¿Te podemos hacer la consulta? Estamos en vivo para ASTV. Esta presentación que realizaron y hoy con la presencia de Ramón Jiménez Gaones ahora sorpresivo y que finalmente se retiró. Que se retiró, que nos habló, que nos dio una pena también porque el objetivo de nosotros como periodistas en el marco de este proyecto era justamente tener ese tipo de reacciones. La verdad que no supo explicar y es una pena que haya reaccionado de esa manera y que trate de vuelta el tema de la política cuando nosotros hicimos una investigación hablando acerca un poquito del rostro social y de ese impacto tan severo que tuvo para los trabajadores, incluso para nosotras también como ciudadanía, como sociedad. Entonces, bueno, no podíamos esperar otra cosa y eso fue lo que pasó. Sorpresivo, ¿cuál es su presencia aquí? Vino a... una de las cosas que dijo fue que se estaba utilizando el periodismo de investigación para mandar al banquillo a los acusados. Claro, pero esa es una excusa que se utiliza casi siempre, más aún cuando hablamos de este tipo de investigaciones, porque lo hacemos con el menos objetivo de llegar quizás a algo parecido a la justicia. Entonces, sí sorprende su presencia, no sorprenden sus declaraciones y la explicación, entre comillas, porque, bueno, estamos luego también ya en época electoral, ¿verdad? Y ese discurso nosotros lo conocemos bastante bien. Independientemente de eso, nosotros trabajamos respecto al objetivo de dar a conocer, incluso tantos años después de que haya iniciado esta obra fallida, ese impacto social. Y nosotros lo sabemos porque fuimos, porque recorrimos, porque hablamos con los trabajadores y que nos hayan abierto las puertas de esa manera y que el testimonio sea el mismo, el testimonio de pérdida de trabajo, de pérdida de tiempo. Incluso cuando Jessica hablaba y explicaba, contando su historia del tiempo que ella perdió, en realidad perdió parte de su vida, algo que nadie va a poder devolver. Y era justamente eso lo que nosotros queríamos hacer. Igual se agradece la especie de aplicación que dio el exministro. Muchísimas gracias. Dale, gracias. Reita, compañera, también estaba dando esta explicación de lo que fue la exposición que realizaron aquí en un hotel céntrico y también esta presencia sorpresiva de Ramón Jiménez a una que pidió la palabra. Básicamente lo que dijo Ramón Jiménez a una que fue el gobierno de Mario Abdo Benítez el que paró la obra y utilizó esta obra inconclusa para atacar al gobierno de Horacio Cárdez, que fue el gobierno que realizó la obra y no respondió a las otras consultas, principalmente a esto que señalaba Denise, el daño social que realizó o que impactó en la ciudadanía, no solamente en los frentistas sino también en toda la ciudadanía que tenía que utilizar este corredor para llegar a sus trabajos en la zona de Asunción. Bueno, hay que decir, Luis, que qué es lo que está pasando, para ponerle un poco en contexto a la gente. Se está entrenando a un equipo de periodistas de investigación, lo está haciendo la gente de la Fundación CIR con muy buen tino, los están entrenando, han venido trabajando y agarraron dos casos emblemáticos. Un caso emblemático, el caso Metrobús, ocurrido durante el gobierno de Horacio Cárdez, y el otro caso, la compra irregular del agua tónica en medio de la pandemia por Petroparo. O sea, agarraron dos gobiernos distintos, dos casos distintos. Se hizo mucha publicidad de que hoy se iba a presentar este tema. Y la parte que yo ignoro es si Jiménez Gaona vio en la prensa que hoy se iba a tocar este tema y apareció por eso, o si fue invitado para ir a dar su versión.